Se detuvieron al taxista sospechado de haber violado a una joven de 20 años. En tribunales está trabajando Gonzalo Carneval en vivo. Gonzalo, buen día. Martín, Marina, buen día. Hace algunos instantes trasladaron al taxista aquí al Palacio de Tribunales. Previamente lo llevaron hacia la Fiscalía Número 22, allí en Cerrito al 200. Y en estos momentos está alojado en la Alcaidía. Ingresó por allí, por la calle Lavalle, acompañado por una fuerte custodia de los efectivos que lo trasladaron desde la Comisaría 41. El juez ordenó medidas urgentes, y eso es lo más importante a esta hora de la mañana. ¿Qué quiere decir? Que es posible que se postergue la declaración para la tarde de hoy o para mañana, en base justamente a estas medidas, que tienen que ver más que nada con el análisis del video que lo mostraría a este hombre de 47 años allí en la mandataria, ubicada en el barrio de La Paternal, al 6 menos cuarto de la mañana, cuando le estaría entregando el vehículo a su compañero para que trabaje con ese mismo auto en el cual habría violado a esta joven de 20 años. Por eso el juez quiere analizar esas cámaras de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta esto, que es la más importante de todas, la que lo ubicaría a este hombre de 47 años, reitero, 6 menos cuarto de la mañana, dándole el vehículo a su compañero para que siga trabajando con esa Chevrolet Meriva. Lo que no se sabe o no está bien claro es el horario en el cual la joven habría sido abusada sexualmente, y eso es lo que quiere discernir el juez. No se descarta que, además del análisis de este video, también puede haber un análisis de otras cámaras de seguridad que estarían ubicadas en el barrio, y que sería importante poder analizar para ver el trayecto que hizo este hombre desde donde dejó a la joven hasta la mandataria del barrio de La Paternal. Por eso decimos que, si bien estaba prevista la declaración para la mañana de hoy, en base a esto que ordenó el juez, puede llegar a retrasarse para la tarde de hoy o para el día de mañana. Me imagino, Gonzalo, que el auto también va a ser peritado, ante la posibilidad de encontrar algún tipo de rastros del abuso en el asiento trasero. Es otra de las medidas que también ha ordenado el juez, que tiene que ver con el peritaje del auto, tiene que ver con el análisis de las cámaras de seguridad de este video en particular, y también no se descarta que pueda llegar a haber alguna declaración testimonial de algún vecino, Martín, o de los compañeros de trabajo de este hombre, para reiterar la información que está manejando el juez, que este hombre le habría entregado un horario determinado el vehículo, y si hay algún vecino que haya podido observar que este hombre llegó a un horario determinado allí en su casa, donde fue allanado su domicilio durante la madrugada de hoy. Por eso estamos a la expectativa de saber qué va a suceder con este hombre, si va a declarar en el día de hoy, si va a declarar mañana, y también si se va a llevar a cabo esta famosa rueda de reconocimiento en la cual la joven tendrá que venir aquí a tribunales y reconocer a este hombre entre varios que seguramente colocarán allí con similares características para saber si la joven de 20 años finalmente puede identificar a su atacante, Martín. Una de las preguntas que surge a raíz de lo que nos contás justamente tiene que ver con este peón a quien le habrían entregado el auto, este taxi, porque uno piensa que si bien todavía no se pudo establecer bien el horario en el cual la chica fue abusada, con más razón todavía, se podría pedir la detención de este otro conductor. ¿Es así? ¿Qué información hay, Gonzalo? En realidad lo que se está manejando es una probable declaración testimonial de este hombre, porque el video, reiteramos esto, de las cámaras de seguridad lo ubican a ese horario, 5.45 en el taller de la mandataria, donde habitualmente, por la información que estamos manejando, es el lugar donde se entregan los vehículos para que el otro conductor siga trabajando durante la jornada próxima. Por eso este hombre puede llegar a venir aquí a tribunales a declarar en las próximas horas, en el juzgado de instrucción número 2, que está a cargo del doctor Manuel Gorostiaga, va a ser el encargado de tomar todas las medidas de aquí en más y de tomarle una probable declaración indagatoria a la persona, a este taxista que está detenido, y como decíamos, no se descarta una posible declaración testimonial del otro peón de taxi que tiene mucho que ver con esto también. Muy bien, Gonzalo, volvemos cuando haya más información. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!